Ajá, son de esos militares. Y más que me imagino que eran militares como de guardia, así, como que unos veladores, así, no unos cabrones. Pues pudiera ser, güey. O la mejor se anda de alucin y sí se chingó 16 militares, pero chaparritos y gorditos, todos, todos. Es como yo cuando fui a la escuela y me veía 10 güeyes así bien chidos y ya salí del kinder ya, pues sí, le sacaron del kinder. Yo me besé 20 morras en la primaria. Mi papá trabaja en Bungie, pendejos. Ey, dile que me desmaneo. Mi papá tiene códigos para sacar la red como enflameada, güey. Güey, dile que ya no voy a insistir. ¿Qué se siente haber matado el juego más god del mundo por una mierda que fue como el...? Oye, sí, tu papá es un pendejo, güey. Dinero es dinero, güey. Pues, pues, pues ya se le acabó porque ya nadie juega esa madre. No, le sobra, le sobra desde que lo vendió a 343. Ah, ah, sí es cierto. Los 343 son los que la andan cagando. Bueno, está bien, dile a tu papá que me desmaneo. Mi papá es Foxy, es presidente de México. No, ese es mi... Mi papá es Felipe Calderón. Mi papá es Felipe Calderón y hizo un chingo de masacres. Tú eres Peña Nieto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!